Muy buenos días para todos y para todas, hoy en el 36 de julio de 2022, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 73. Hoy va a ser el segundo debate del proyecto de acuerdo sobre 19, por medio del cual se crea la Taza Pro Deporte y Recreación en el municipio de El Lado, con el ponente Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya, vicepresidente de Segunda de Sáenz, anteriormente, vicepresidente primero. Un saludo para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que nos ven por redes sociales, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo. A María Camila Díez de la jurídica, Andrés Franco, Ferney Ibarra, a Alejandro Rigo, liberente de Hinder, a Ferney García, a Juan Carlos Torres Mariano, delegado de la personería, y Juan David Cárdenas, de la Contraloría, un saludo muy especial para todos. El día de hoy les voy a hablar rápidamente de la pava caucana. Su longitud promedio es de 76 centímetros. Las plumas de la cabeza, el cuello y la parte alta del dorso y pecho son entre gris y pardo, bordeadas de benicilano o blanco, más cascadas en el pecho. En el resto de la espalda, de color castaño, presenta bordes periopular gris y azulado, tiene un pico negrusco, la garganta y las bajas son rojas. La pava caucana frecuenta hábitats boscosas, plantaciones forestales e incluso zonas con alta concurrencia de personas. Se alimenta de frutos y hojas en la parte alta de los árboles y consume invertebrados. La pava caucana es una ave idéntica de las laderas del Valle Geográfico del Río Cauca de Colombia, considerada en peligro de extinción. Todo en su estado vulnerable por la pérdida de su hábitat y también ha sido casada. Señora secretaria, sírvase a verificar el pueblo. Gracias. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Paz, vicepresidenta primera Sara Caterina de Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honoradores especiales que se encuentran en nuestro presidio. Juan Carlos Montoya Castañeda. Carlos Manuel Urín de Mesa Pablo Andrés de Colarsés Carlos Carlos Suárez Fernando Moragrache Sergio Molina Pérez Gabriel Fonsor José Luis Carlos Sánchez Gonzalo Mesa Gonzalo Mesa Gonzalo Mesa Gonzalo Mesa Gonzalo Mesa Gonzalo Mesa Un saludo muy especial para nuestro gerente del intervinado su equipo de trabajo Andrés y la doctora un saludo muy especial para la política del municipio de Envigado quien hace presencia Bernal García y también para nosotros la contraloría municipal que hace parte en este instante el doctor Juan David Járdenas un saludo muy especial para la persona de la municipal que hace presencia Juan Carlos Torres María lo mismo para las personas que nos siguen por las redes sociales un saludo muy especial también para la Secretaría de Hacienda que también hace presencia en el municipio de la democracia y un saludo para ustedes las personas que dan en el municipio por las redes sociales y para las personas que sigan por entrar en las barras y para las personas y para las personas que siguen Gracias, señora presidenta. 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 Gracias, señora. Gracias, señora presidenta. 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 Sí, señor presidente. Tener una hora en cuenta la presencia de Juan Luis. Sí, señor presidente. Antes de someter a votación, doctora Paula, le voy a dar el uso de la palabra al señor Juan Pablo. Muchas gracias, presidenta. Lo que pasa es que quiero complementar la proposición del colega Orlando Restrepo, y es que se incluya también en nuestra proposición la presentación que trajo el gerente Linder y las respuestas que tiene la asesora jurídica a las preguntas que le hicieron en la comisión. Muchas gracias, presidente. Pongamos en consideración la proposición presentada por el concejal Juan Pablo y por el concejal Pablo Restrepo. Lo que pasa es que sigan los secretarios. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Votó sí a la proposición. José Luis Mancuné a dos años. Sí. Poncho a dones al too. Votó sí a la proposición. Antonio Molina Pérez. Sí a la proposición. Carlos Amorizó Sí Fernando Moracay Fernando Moracay Sí Carlos Amorizó Sí Pablo Sí Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa Sí a la proposición del doctor Pablo Orestre Juan Fernando Uribe Juan Uribe Sí a la proposición Juan Carlos Uribe Mesa Otra Silla Genes Bando Sí a la proposición señora secretaria Señora Presidente Con sus dieciséis concejales Por el Sí a la proposición Y un concejal ausente Y reitero Doctor Bernardo La equivocación de saltármelo a usted Pero en realidad Hay veces estos nombres Se 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 Trojan Gracias Discúlpeme A todos los que A los niveles Ha pasado Comencemos Comencemos Según Las oposiciones Proyecto de acuerdo Cero Cero diecinueve De mayo De dos mil veintidós Por medio del cual Se crea La tasa Prodecor De recreación En el municipio Envigado Antioquia El consejo municipal Envigado Antioquia En el ejercicio De Constituciones Constitucionales Y legales Y en especial Las conferidas Por la Constitución Política En sus artículos Cincuenta y dos Ciento cincuenta Dos Cinta y siete Tres Trece Y tres Treinta y ocho De la ley Ciento Ciete mil Cintuenta y cuatro Cintuenta y uno De dos mil Unce El artículo Seis De la ley Nueva De mil Cientos Ochenta y nueve El artículo Tres De la ley Ciento ochenta y uno De mil Nincientos Noventa y cinco La ley Dos mil Veintitrés De dos mil Veinte Acuerda Artículo Primero Crece La taza Prodeporte Y creación Inclusiva Enricabargo Antioquia Para financiar La inversión De fomento Y estudio De deporte Y la recreación Conforme a los grandes Programas y proyectos Y políticas Municipales Parágrafo Uno El recaudo De la ley Con ocasión A esta taza Será ejecutado A través De Intermunicado Artículo Segundo Destinación Los valores Recaudados Por la taza Son de destinación Específica Para Primero Apoyo A programas De deporte Y la educación Física Y la recreación Para la población En general Incluyendo Niños Infantes Jóvenes Adultos Y mayores Y las personas En condición De discapacidad Dos Apoyo A programas Que permiten La identificación Y selección De talentos Intermultivos Así como El desarrollo Y el fortalecimiento De la reserva Deportiva Orientados Hacia el alto rendimiento Efectivo Convencional Y paralímpico De incentivos Económicos A los atletas Y entrenadores En ciertos Estámenes Positivos Tercero Apoyo De programas Para los atletas De alto nivel Competitivo Y con protección Aérea Adquisición De elementos De elementos E instituciones Básicas De forma Esportiva Apoyo Para la participación De clientes Y deportistas En diferentes competencias A nivel Nacional Internacional Apoyar A programas Incentivar La salud Proyectiva Mediante La práctica Del deporte Y los hábitos De alimentación Sana Y saludable Artículo Decimo Cuatro El presente Acuerdo Diría A partir De Siguiente A su publicación Y deroga Todas las disposiciones Anteriores Que desean Contar El Auro Andrés Franco Pérez Asesora Multidista Inder Revisor Luisa Fernanda Agilí López Director De Asociación de Finanzas Secretaria Andrés Davini Alfa De Impuestos Y Fiscalización Secretaría De Hacienda Doble Escano Primero Profesional Universitario Oficina Asesora Publica Aprobó Alejandro Uribe Gerente Níndel Envigado Rubén Daniel Muñoz Secretario De Hacienda Encargado Y María Camila Inés Castaño Oficina Asesora Publica Encincuenta 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 Doctora Conocidad Envigado Presidenta De Conocidad 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 Envigado Envigado Tenemos La exposición De Cotivos Tenemos El Concepto Mónico Tenemos El Concepto Fiscal Y Todos Sus Ares Sus Procedo Alegre Concepto Julio Envigado Julio De Dústico Julio Envigado Envigado Asunto Concepto Jurídico Referencia Proyecto Acuerdo 019 2022 Proyecto Conmedio Del cual Se crea La tasa Pro de Corte Envigado Me permito Someter A consideración De la Corporación La siguiente Concepto Jurídico Establece La Constitución Política Política Colompeana Lo siguiente Artículo 287 Las entidades Territoriales Gozan De autonomía Para la gestión De sus Intereses Y Entre los Interes De la Constitución Y la Ley En tal virtud Tendrán Los siguientes Derechos Dos Ejecer Las competencias Que le Sean Correspondientes Tercero Administrar Los recursos Y establecer Los tributos Necesarios Para el Invento Versus Funciones Artículo 313 Corresponde A los Consejos Cuatro Contar De conformidad Con la Constitución Y la Ley Y los Minutos Y los Gastos Locales A su vez La Ley Dos mil Veintitrés Del veintitrés De julio De dos mil Veintidós Establece Lo siguiente Artículo Primero Objeto Objeto De la Tasa Pro Deporte Y Recreación Facúltese A las Asambleas Departamentales Consejos Municipales Y Distritales Para crear Una Tasa Pro Deporte Y Recreación Recursos Que serán Administrados Con el Perspectivo Interterritorial Destinados A fomentar Y estimular El deporte Y la Recreación Conforme A planes Programas Proyectos Y Políticas Nacionales O Territoriales Artículo Dos Destinación Específica Los valores Recaudados Por la Tasa Se Destinarán Exclusivamente A Primero Apoyo A programas De deporte La educación Física Y la Recreación Para la Población En general Incluyendo Niños Infantes Jóvenes Adultos Mayores Y las Personas En Condición De Discapacidad Dos Apoyo Apoyo A programas Que permitan La Identificación Y Selección De Talentos Deportivos Así Como El Desarrollo Y El Fortalecimiento De La Resencia Deportiva Orientados Hacia El Alto Rengimiento Deportivo Convencional Y Paralímpico De Incentivos Económicos Para Los Atletas Cuarto Adquisición De Elementos De Instrumentos Básicos De Formación Deportiva Quinto Apoyo En Mantenimiento Y Construcción De Infraestructura Deportiva Sexto Apoyo Para La Participación De Atletas Y Deportistas En Diferentes Competencias A Nivel Nacional Internacional Séptimo Apoyar Proyectos En En Incentivar La Salud Preventiva Mediante La Práctica Del Deporte Y Los Sabidos De Alimentación Sana Y Saludable El Proyecto De Acuerdo El Proyecto De Acuerdo Presentado Cuenta Con la Exposición De Motivos En La Cual Se Señala Las Siguientes Consideraciones De Orden Constitucional Inlegal En Las Que Se Fundamenta El Proyecto De Acuerdo Además De Disponer Aspectos Del Plan De Desarrollo Juntos Sumamos Con Envigado Respecto De Los Programas Del Interimplicado Señalando La Línea Componente Programas Y Proyectos Igualmente Cuenta Con La Correspondiente En Correspondiente Concepto Político Y El Concepto Fiscal Además De Los Otros Documentos Anexos Además De Lo Anterior Se presentan Con Los Documentos Anexos En Támite Dado El Confis Consignado En El Acta Cero Veintiocho Del De Junio De De Do Conclusión Es Competencia Del Consejo Municipal De Envigado Dado Trámite Al Proyecto De Acuerdo Cero Dicimone De Dos Dos Por Medio Del Cuar Se Crea La Casa Pro Deporte Y Recreación Del Envigado Antioquia En Los Anteriores Términos Se presenta El Concento Jurídico Para Lo Cuál Se señala Que Es obligatorio Cumprimiento Jaime De Cerro Ruiz Abogado Asesor De Conción Municipal Envigado Envigado Junio De Dos Términos Doctora Juliana André Álvarez Salazar Presidenta Concento Municipal Envigado Respetada Presidenta Y más Ahorabres Concejales El actual Proyecto De Acuerdo Por Medio Del Cuál Crea La Casa Producido De Inventación Envigado Antioquia Es Por Los Siguientes Envigados En Los Cuarenta El Documento Presentado Por La Administración Principal Y Cabeza De Su Arca Y Pro Luz Espino Amantes A Estrutura Del Proyecto De Acuerdo Uno Este Proyecto De Acuerdo En su Artículo Primero Muestra Su Objeto El Cuál Consiste En Crear La Tasa Precuente Creación En El Centro De Vigado Antioquia Para Financiar La Inversión Del Fomento Y Estrículo Del Deporte Y La Recreación Conforme A Los Planes Programas Proyectos Y Políticas Municipales Dos El Proyecto De Acuerdo Estir En El Parágrafo Del Artículo Primero Que Esta Tasa Sea Ejecutada A través Del Intentificado Tres En Valores Recaudados Con la Tasa Son De Destinación Específica Y En Su Artículo Segundo A través De Ley Siete Numerales Presenta Y Que Deben Ser Investidos Estos Condicionantes Son Extraídos Textuales De Cuatro En Un Cualmente Su Artículo Tercero El Porcentaje Obligatorio De Los Recursos Recaldados Por Dicha Pase Que Debe Ser Usado Para Perfigerio Y Transporte Cinco El Artículo Cuarto Define Notoriamente El Hecho Generador Según El Código Tributario Hecho Generador Es El Presupuesto De Naturalidad Política O Pública Especamente Establecido Por Ley Para Configurar Cada Tributo Cuyo Acaecimiento Origina El Nacimiento De La Un De Para Este Caso El Hecho Generador Es La Suscripción De Contratos Y Convenios Así Sus Adicciones Que Realiza La Administración Municipal Delgado Sus Establecimientos Públicos Las Empresas Industriales Y Comerciales Y Empresas Sociales Del Estado Del Municipio La Sociedad Economía Ministra Donde El Municipio Delgado Posee Capital Social O Adiccionario Superior Al 50% A Las Entidades Interesadas Indirectas Con Personas Naturales O Jurídicas Seis El Parágrafo Primero Del Artículo Se Expresan Excepciones De la Tasa Prodeporte El Parágrafo Primero Del Artículo Se Expresan Las Excepciones De la Tasa Prodeporte Es Importante La Creación De Este Parágrafo Ya Que Relaciona Aquellas Modalidades De Contratación Que No Son Afectadas Por Este Tribunio Se Por Su Parte El Parágrafo Segundo Enunciado A V Que Condiciones Se harán Retención O Recaudio Para Ser Efectiva La Misma Octavo El Artículo Quinto Constra Explicitamente El Sujeto Adoptivo Determinado Este Como Aquel A quien La Ley Faculta Para Administrar Y Percibir Los Tributos En Su Beneficio O En Beneficio De Otros Entes A Nivel Nacional El Sujeto Adoptivo Es El Estado Representado Por El Ministerio De Hacienda Y Más Completamente Por la Dirección De Impuestos Y Rodan Nacional A Nivel Departamental Será El Departamento Y El Nivel Municipal Y Respectivo Municipio En Este Caso Es El Municipio De Nueve El Artículo Sexto Establece Al Sujeto Pasivo Se Trata De Personas Naturales O Obligadas Al Pago De Los Tributos Simple Que Se Realice El Hecho Generador De Esta Obligación Tribunal Es Social Pagar El Impuesto Y Deber Cumplir Las Obligaciones Formales O Asesorías Entre Otras Aclarar Informar Sus operaciones Concepar Información Y Facturar Diez El Artículo Séptimo Presenta La Base De La B La 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 determinado para el legislador que sea fija a la base clavable para establecer la cuantía del impuesto. 12. Otro elemento importante en este proyecto de acuerdo es la causación descrita claramente en el artículo 9. La contabilidad por causaciones reconoce la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que suben los derechos o las obligaciones derivadas del impuesto político realizado sin llegar a desesperar a que esos derechos o obligaciones se hagan efectivos. 13. La tesoría del municipio de Educado crea una cuenta maestra especial para el depósito y transferencia denominada tasa por deporte y recreación, lo cual quedó coaccionado en el artículo 10. 14. Por último, la administración y control de la tasa está a cargo de la Secretaría de la Hacienda, artículo un décimo del mismo. 15. Finalmente, este proyecto de acuerdo va a juntar al alcalde para que a partir de la publicación del presente acuerdo realice la creación e incorporación de proyectos al cual la creación de mundos, incorporaciones y las modificaciones presupuestales con el que le da al cumplimiento al presente acuerdo. 15. Sustento no patir. 15. En el artículo 52 de la Constitución reza lo siguiente. El ejercicio del deporte y sus manifestaciones recreativas, productivas y educativas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye un gasto público social. Se reconnoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y educativas con estructura y propiedad deben ser democráticas. El artículo 287 de la misma norma le entrega autonomía a las entidades territoriales para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Finalmente, el artículo 13 de la misma carta banda le asigna a los que son principales la función de votar de conformidad con la Constitución Política y la ley, los tributos y los gastos locales, por lo que es potenciativo de las entidades territoriales adecuar la materia impositiva de acuerdo a la ley de conformidad con la Constitución Política y la Constitución Política. La ley 2.023 de 2020 faculta a las asambleas departamentales con sus municipales y hospitales para crear una tasa por deporte y recreación, recursos que serán administrados por el ente territorial destinados a consultar el estímulo del deporte y la recreación conforme a planes, programas de proyectos o proyectos internacionales o territoriales. En el caso del municipio de Brigado, dichos proyectos están contemplados en la línea 1 del plan de desarrollo. Juntos sumamos por el Brigado, juntos sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la realización humana y la transformación social. C. Proyección del recaudo asapro de público, teniendo en cuenta que el valor a aplicar es del 0.3% lo que resta del 2022, se podrá recaudar 923.339.374 pesos y para 2023, la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda en su concepto fiscal precisa de una vez entre el vigencia de la casa por deporte y recreación, se realizan todas las modificaciones presupuestales a que haya lugar con el fin de dar un movimiento a la puerta. D. Concepto de oficina asesora jurídica. Apoya en diferente normatividad debidamente presentada en el proyecto de acuerdo, la oficina asesora jurídica conceptúa en sentido positivo sobre la iniciativa del proyecto de acuerdo sometida a estudio, ya que se encuentra en armonía con la norma constitucional ilegal y reglamentaria. E. Concepto de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda del municipio de Brigado da el control fiscal de manera positiva que considera que este proyecto de acuerdo tiene prioridad fiscal para su presentación. E. Observaciones finales. La Secretaría, el proyecto de acuerdo viene acompañado de su solicitud al COMPRIS, documento que fue presentado ante dicha instancia el 9 de junio de 2022. Igualmente, se anexó el acta del COMPRIS, que tiene por consecuencia acta número 28 y la cual tiene por fecha 10 de junio. En comisión se hicieron las siguientes preguntas. Uno. El artículo cuarto es un tanto ambiguo, dado que deja abierta su interpretación. Este proyecto de acuerdo hace alusión a los convenios suscitados entre la administración y sus establecimientos públicos, o tiene en cuenta sólo los convenios que dichas dependencias establezcan por otras entidades diferentes al municipio de Brigado. Dos. Cuando se lee el parágrafo dos del artículo cuarto, no queda clara la reacción. Si el enviaseo suscribe un convenio con TESUR, debe hacer la retención sí o no. Tres. Si el enviaseo hace un convenio con algún municipio diferente a Brigado para venderle servicios, debe retenerle. Cuarto. ¿Cuáles son las entidades descentralizadas indirectas? La retención aplica sólo cuando los convenios se ven entre una entidad del municipio privado. Cuando el convenio se da entre entidades públicas, no se hace la retención de la tasa pro deporte y recreación. Y ante la pregunta de las entidades descentralizadas indirectas en la actualidad, no tiene ningún ente con esta especie de edad. Para plenaria, se solicitó al gerente de venderle una averiguación adicional asociada a la manera en que se me han invertido los recursos a los que el gerente realizó una presentación ampliando la información. G. Sentido de la ponencia. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el concejal ponente considera que este proyecto cuenta con los fundamentos constitucionales, legales y fiscales suficientes para seguir su trámite en el consejo municipal. Así las cosas, se presenta ponencia positiva. Juan Pablo Montoya Castañeda, concejal ponente, Comisión Segunda de Presupuestos y de Asuntos Fiscales. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta. Hasta ahora se encuentra leído todo lo que tengo en mis manos, entonces ya entró usted para que el secretario para que el secretario nos haga esas preguntas que acá nos haga la presentación de esas preguntas que están en la ponencia. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctora Paula. Ahora le damos el uso de la palabra al gerente de venderle Alejandro Ríguez, que nos van a hacer una presentación para unas preguntas que con anterioridad se habían hecho y después le doy el uso de la palabra a María Camila Díez, también para responder las inquietudes. Yo también tengo una pregunta. Bueno, muy buenos días, señora presidenta, y a todos los moradores concejales. Doctora Levante, me disculpa un segundo. Señora secretaria, por favor, te represente a Lucas Gaviria. Sí, señora. De manera respetuosa, sugiero que inicialmente la doctora María Camila relectura las respuestas de los interrogantes planteados por los moradores concejales y posteriormente yo hago la presentación con una proyección requerida por el ponente del proyecto. Muy buenos días para todos los moradores concejales, para la mesa directiva, para todos los asistentes del día de hoy y las personas que nos tienen pruebas. Procedemos entonces a contestar las inquietudes que se habían planteado en la función en el siguiente ojo. La primera de ellas hacía alusión a los clientes de este proyecto de acuerdo, solo hace alusión a los convenios suscitados entre la administración y sus establecimientos públicos, o también incluye los convenios que dichas empresas establezcan con otras entidades del municipio. Queremos dar la idea de que el alcance de este proyecto de acuerdo que contempla la posibilidad de adoptar en el nuevo convidado el grado menos tasa productor del PP aquí en la creación tiene el siguiente alcance. Pretendería acabarse todos los convenios y sus contratos que lleven a cabo la administración municipal, las empresas industriales y comerciales del Estado, en el caso del principio del migrado, tenemos a desnudir el viaseo, los establecimientos públicos como la Universidad del Migado, el mismo INDER, el CEPID, las empresas sociales del Estado como el hospital, sociedades de economía mixta donde el municipio posea capital social o accionario superior al 70% y las entidades descentralizadas indirectas. Esas entidades, cuando suscriban al crónico de contratación con personalidades jurídicas, ahí es donde se causaría esta tasa pro-esborno. El proyecto de acuerdo inclusive contempla unas exoneraciones que están ahí detalladas y en esos casos no habría lugar para que se genere el cubro de los estrenos de este trabajo. Entonces, en resumen, grabaría la contratación con la administración central, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, si no tienen como describir y hacer las acciones de los problemistas, cuando ellos contratan con personas naturales y jurídicas, ahí es donde se grabaría el contrato y se generaría el recorte de la empresa pro-deporte, exceptuando las exoneraciones que se plantean en el proyecto de acuerdo. La segunda pregunta refería a que no era claro el parágrafo 2 del artículo 4. Entonces, se preguntaba si en Vía Cero suscribe un convenio con Vía Cero, ¿se debe hacer la retención? ¿Sí o no? Bueno, pues como lo decía hace algún momento, el proyecto de acuerdo contempla unas exoneraciones y como tanto de su grupo en Vía Cero son entidades públicas, su relación sería vía convenio o contrato interadministrativo y esos están exentos de la tasa pro-deporte y de este proyecto de acuerdo. Entonces, cuando entre entidades públicas se pretenda suscribir algún tipo de convenio o contrato, este quedaría exento de la tasa pro-deporte. Asimismo, si por ejemplo en Vía Cero suscribe un convenio o contrato con otra entidad pública del orden nacional o que sea un descentralizado de otro municipio que esté ubicado en otra jurisdicción, ese tipo de convenios o contrato interadministrativos quedarían exentos de la tasa pro-deporte. ¿Cuánto se vendrían al causar la tasa? Cuando estas entidades finalmente contraten con el tercero que van a ejecutar el bien o servicio que se permiten contratar. Ejemplo, en Vía Cero contrata con la ESU de Berlín para un tema de cámaras de seguridad o cualquier cosa y este tercero, la ESU, contrata a sus con un particular, una empresa jurídica dedicada a temas de tecnología, ahí en el momento en que la ESU contrata con ese tercero, es donde se causaría la tasa pro-deporte. Es decir, la relación entre entidades públicas quedaría exentuada y finalmente el recaudo se daría cuando ya se contrata con ese tercero y que vaya a indicar el contrato. La tercera pregunta entonces, hacía alusión, si en Vía Cero hace un convenio con algún municipio diferente de Envigada para venderle servicios debería retenerlo, pues es algo que ya mencioné y es que quedaría exento por contratarse de entidades públicas. Se debería finalmente acabarse cuando se contrata con el consejo. La cuarta pregunta, hacía alusión a cuáles son las entidades descentralizadas indirectas. Pues esta es una figura que se menciona desde la ley 481 de 1998, muy suminamente, y que doctrinariamente se ha definido como aquellas mutaciones, corporaciones o asociaciones que creen las entidades territoriales para conquistar objetos sociales que estén previamente consiguidos a la constitución de la ley. En el caso del municipio de Vía Cero no tenemos descargo que se plantea o se incluye en el proyecto de acuerdo a fin de que si en algún momento se crea, pues esté grabado cuando se ponga con el tercero. Quedo a tener las señales al momento que quiero adicional para responderle muchas gracias. Bueno, ahora bien, concejal Juan Pablo Montoya, como es que nos hace la solicitud de hacer una proyección en que se invertiría el recurso obtenido de la tasa por deporte. Aquí hay un ejercicio de proyección amarrado a la línea, al programa, al proyecto, al proyecto del plan de desarrollo y a las necesidades detectadas según la destinación específica que nos trae la norma. Entonces, en el primer proyecto, el deporte en opción de vida, está en la línea 1, programa 14, proyecto número 2. Ahí había dos componentes, uno de apoyo, mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva, realmente para nosotros como responsables del mantenimiento menor de los escenarios, y la necesidad, había un 6% de proyección para inversión. Igualmente, el otro componente, apoyo al programa detector de la duración física y la retiración para población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores, estaría con una proyección de inversión del 6%, igualmente en el mismo proyecto. Es decir, en el proyecto, el deporte en opción de vida, se generaría una proyección de inversión del 12% del mercado. Continuamos con el segundo proyecto, el deporte, actividad física y recreación sin barreras. Es un proyecto que ustedes bien lo han conocido por la socialización que se ha hecho en el Consejo y del mismo patio que ha generado en la comunidad. Ahí, la destinación específica sería apoyo a programas de deporte, educación física y recreación para la población en general, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad, con una proyección de inversión del 13% del mercado. El tercer proyecto de inversión sería ser deportista en propósito superior de vida, desagregado en tres componentes. El primero sería apoyo a programas que permitan la identificación, selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico de incentivos económicos a los atletas y entrenadores, medallistas en ciertos centros deportivos. Está orientado entonces al tema de incentivos deportivos, con inversión proyectada alrededor del 8% del mercado. El segundo componente sería apoyar programas enfocados a incentivar la salud preventiva mediante la práctica del deporte, los hábitos de alimentación sana y saludable, con inversión proyectada de alrededor del 14% del recaudo. Ahí está orientado a servicios complementarios de salud y a implementación retrodeportiva con el componente de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. El tercer componente sería apoyo en programas para los atletas de alto rendimiento a nivel competitivo y con proyección aéreo, con una proyección del 7% del recaudo. Acá se generan los apoyos económicos para que los deportistas salgan a las competencias a nivel nacional e internacional. Estaríamos entonces hablando de la línea 1, programa 14, proyecto 7 y pasamos al siguiente proyecto del plan de desarrollo, denominado un territorio referente global para el deporte. Ahí se desagregarían tres componentes. El primero es la administración de elementos e instrumentos básicos para la formación deportiva, específicamente con una proyección del 30% del recaudo. Se estaría haciendo referencia a todo el tema de implementación deportiva, que incluye implementación y uniformes deportivos. El segundo componente, apoyo para la participación de atletas y deportistas de diferentes competencias, a nivel nacional e internacional, y tendrían una proyección del 8% del recaudo. Ahí estaríamos hablando del tema de inscripciones y participación de los atletas en diferentes sectámenes que permitan la preparación de los deportistas. El tercer componente serían los recursos recaudados por medio de la casa, secretario, que crea la presente ley, deberán ser destinados a refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los jóvenes y los niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Miembros de escuelas, clubes deportivos locales, registrados ante la Secretaría Municipal, o distrital, competentes de su manejo. Las asambleas departamentales y los funcionarios municipales, según sea el cáncer, definirá el porcentaje. Acá hay un componente de destinación específica que habla hasta del 20% del recaudo. Nosotros, según las necesidades y lo detectado, acorde con el diagnóstico, proyectamos un 5% del recaudo, específicamente orientados al tema de alimentación y transporte. En este sentido, estaríamos hablando de la línea 1, programa 14, proyecto número 8 del plan de desarrollo, sumado el 100% de la proyección del recaudo. Atento a cualquier instituto de observación, no lo hará los funcionarios. Ahora le doy la palabra a los funcionarios especiales, por venir. Le doy la palabra a Leo Ansari. Gracias, Presidente. Tengo una inquietud en relación a los consultajes del Estado-Gerente. El espíritu de la creación de este norte, el voto, pues, serían últimas a apoyar mucho más y decididamente el fortalecimiento y, diría, el condicionamiento mismo de los deportistas. Yo, desde mi perspectiva, yo, claro, no conociendo aún cuál fue el criterio para hacer los porcentajes, me parece que el 11%, me parece bajo, en relación al 30% que aparece en compras de materiales y insumos, lo veo así. Yo creo que sería una porcentaje desproporcionada. En tanto, para mí, es más importante apoyar los talentos, los nuevos talentos, y, sobre todo, que el ligado, pues, tiene talentos por doquier, un 11%, siento que es un porcentaje bastante bajo para el alcance que pretende este proyecto de aportes. Sería mi inquietud, señora presidenta. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenos días para todos los presentes, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Doctor Alejandro, doctora Camila, de verdad que vale la pena reconocer este avance que tiene el municipio de Vigado en apoyo a nuestros deportistas y vigadeños. Esta tasa, que hoy la denominamos Pro Deporte y Recreación, prácticamente va enfocada al apoyo que hoy requieren nuestros deportistas. Yo se lo decía hace poco al doctor Alejandro Uribe, cuando hacía su presentación acá sobre los logros y todo el seguimiento al plan de desarrollo, que esta tasa era de vital importancia, porque cuando invitamos deportistas de alto rendimiento a hacer la presentación, como Vigajá, Vigajá 1, Skate, estuvimos acá acompañando y escuchando a varios deportistas de alto rendimiento, ellos nos decían que pocos recursos por parte, digamos, del municipio de Vigado para ir a hacer una presentación notable, a nivel internacional. Esto les va a permitir, doctor Alejandro, contar con esos recursos para que puedan seguir creciendo como deportistas y además de eso, mostrar a Vigado a nivel internacional con una gran potencia deportiva. Esto hay que resaltarlo, hay que reconocerlo a su herencia a la doctora María Camila y, por supuesto, a la señora Alcáñez, y a este honorable consejo que está dispuesto a seguir ayudando en estas iniciativas que favorezcan y apoyen a nuestros ciudadanos. Yo tenía dos, tres preguntas del doctor Alejandro, y es la siguiente. Una vez la Secretaría de Hacienda haga el recaudo frente a los diferentes contratistas, ¿cómo va a ser la entrega hacia el Instituto, hacia la Gerencia del Inter? Porque tengo entendido que la Gerencia del Inter es la que va a administrar estos recursos. Y segundo, doctor Alejandro, ¿cómo va a ser la reglamentación para que nuestros deportistas puedan acceder, puedan acercarse y contar con una respuesta positiva por parte de la Administración del Inter de Vigado? Bueno, escuchando al concejal Leo, también me queda esa, digamos, esa inquietud frente al porcentaje, digamos, un poco bajo. Él hablaba del 11%, yo hablo del 7% para atletas de alto rendimiento. La razón de ser, de esta tasa pro deporte, casi que la vemos enfocada, es apoyar a esos deportistas. El tema de los insumos, el tema del mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, yo creo que eso debe ir por otro lado, sí, dentro del presupuesto general del municipio. Yo pensaría que esta tasa pro deporte debería ir enfocada más al deportista, a esa iniciación, a ese trabajo de la mano con nuestras comunidades y a seguir potenciando y desarrollando nuevos talentos, además de los que ya están representando al municipio de Vigado, pero que en Vigado sea una cantera, una cantera de nuevos prospectos y de nuevos líderes en todo este tema deportivo. Esa inquietud también la comparto con el doctor Leo y quisiera de pronto que incrementáramos más ese porcentaje para un apoyo más robusto a nuestros deportistas cuando salgan a representar al municipio de Vigado y que seguramente dejarán el nombre de Vigado en lo alto. Nuevamente agradecerle, doctor Alejandro, por esa iniciativa, esa gran iniciativa que estamos a la espera. Gracias, doctora Juliana, por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le damos el uso de la palabra a Jorge Carlos Gómez. ¿Cuánto es? ¿Se está descargando? ¿Se está descargando? Gracias, doctora Juliana, por el uso de la palabra a Jorge Carlos Gómez. Quiero hacer preguntas, siempre tengo, como dice por el conducto regular, siempre le pido cita a la persona que está exponiendo los temas hoy y así sucesivamente. Me quedaron dos, tres que producen a los porcentajes, pero sí quisiera compartirlos con el doctor Alejandro y con Andrés y con Camila en algún de los porcentajes. Pablo, hay ponencias que a uno le llenan el corazón y que le hacen con amor y con carácter y con otras cosas. Yo siempre, cuando estuvo el doctor Mora, cuando estuvo el doctor Gonzalo, el presidente, le rezaba siempre a la novena todos los días que no me tocara hacer las ponencias de ciertas secretarías, porque palabra que, por orden y por respeto a Gonzalo y a el doctor Mora, y hoy día a esa gran mesa y le tiran, que para mí siempre la admiro a la doctora Sara, a la doctora Juliana y a Pablo, y ojalá que no me toque, porque he bregado rancia, que en mi corazón no haya odios ni rencores, pero desgraciadamente si hay personas que no le pasan a uno, y que saludarlas para mí falsamente este don. Tener que hacerlo sí tengo que hacerlo, doctora, también, pero no va conmigo. Señor gerente, de pronto cuando terminemos esta renuncita aquí pequeña, si me quisiera reír contigo, porque me quedaron tres actitudes, me uno a lo de mi compañero León, de algunos porcentajes, que veo que contable y financieramente estamos ya montados, pero da de gusto a todo el mundo, porque realmente eso es demasiado, me interesa en Francia. Pablo, te felicito por la ponencia, papi. Excelente, compadre, excelente. Hay ponencias contigo y las acciones con el corazón, ¿con quién la hiciste Pablo? ¿Tú solo? ¿O con quién? Con la unidad de él. Con la unidad de él. No, con un gran despañado, pensé que era compañía con otro concejal. Con su profesor. Ah, bueno, está bien. No, yo sé que con el equipo de trabajo, pero también sé que este equipo de trabajo es excelente. No mejor que el mío, pero sí el güero. Pablo, verdad, gerente. Yo sé que hace ponencias para el deporte, sé que eso le engrandece en el corazón. Soy más general que de la necesidad de la gerente. Y lo que dije ayer en una charla que me preguntaron, hasta el día de hoy, hablando con alguien, no he tenido que ir al éxito, acompañar un cepillo, pasó a hablar de Satanás hasta el día de hoy. No sé si mañana, gerente, o cuando me mandaron una contigo para hacer las tres preguntas, tengan que hacer este problema. Porque para mí más importante es una persona, que un voto. Para mí. No sé para mis colegas que están aquí, los 16, y para mí más importante el voto, que un ser humano, una persona. Gerente, cuando uno habla con su equipo de trabajo, el deporte, 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 como dicen aquí en la emisora, te tienen en el punto más alto. Y yo te lo llamo, te lo llamo a un deporte, porque tu papá y tu mamá te hicieron ese respeto, que ustedes ustedes suman. Porque hoy estamos arriba, y mañana nos hagan un prestado en Francia. En nombre del equipo de trabajo, como siempre te tengo, gracias por la exposición, doy señor, al judío, también, a Camila, ya sabe, el aprecio y el respeto que le tengo, que una vez esta, no se llevaba por teléfono, hace como vos, tres, cuatro años, ya sabe el motivo, pero, lo bueno, vuelve a casa, o no Camila, se aprecia. Señora Presidenta, muchas gracias, a tu luz, a la palabra. Le damos el uso de la palabra, a David Montzor, la de la señora. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra, un saludo para usted, todos los compañeros y compañeras concejales, para el equipo del consejo, nuestros invitados de Contraloría, Personería, y los invitados del día de hoy, por parte del INDER, el señor Gerente, su equipo de trabajo, la jurídica de la alcaldía, y también, de parte de Hacienda, nos acompañan el día de hoy, solo para la comunidad vigadeña. Rápidamente, manifestar, mi alegría, por este proyecto de acuerdo, realmente, fue un proyecto de acuerdo, muy luchado, inicialmente, pues, este proyecto de acuerdo, está basado en una ley nacional, que permite la creación, de esta casa, un pro deporte, por cuestiones de la pandemia, y las dificultades, que traía a nivel financiero, tanto para las entidades públicas, como para los contratistas, se había descartado, la posibilidad, de realizar este proyecto de acuerdo, pero después, de retomarlo, con el señor Gerente, con la jurídica, después de impulsarlo, nuevamente, y llevárselo al señor alcalde, hoy es una realidad, hoy nos anotamos, un gran gol, por el deporte, en nuestro municipio, son varias líneas, de trabajo, que se van a, refinanciar, que se van a potencializar, ya el, proyecto de acuerdo, en su artículo segundo, señala claramente, cuáles son estas, destinaciones, pero lo más, bonito de esto, es que el deporte, que tanto apoyados, el consejo municipal, y el señor alcalde, va a tener, un recurso adicional, un respiro adicional, para temas, como infraestructura, para temas, como apoyo a clubes deportivos, inclusive, para temas, de viajes y refrigerios, como lo señala, el proyecto de acuerdo, realmente, muy contentos, por este proyecto de acuerdo, felicitados, por, no haber resistido, haber escuchado, y hacerlo realidad, el día de hoy, muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. ¿Algún otro consejado, desea intervenir? ¿Algún otro consejado, deportivo, en el índice de la liga, algunos institutos, se focalizan, en la masificación, en el proceso formativo, y lo otro, se encargan, o las ligas, o las federaciones, nosotros, tenemos la fortuna, de no soltar, nunca, deportistas, por eso, tenemos una favoriana, por eso, un Sebastián Villa, todavía, vinculados, con el instituto, entonces, Sebastián Villa, específicamente, salió al centro, de iniciación, y formación deportiva, nuestro, y hoy, es un deportista, que lo ha representado, en juegos olímpicos, ¿cierto? Entonces, todos los procesos, iniciación deportiva, formación deportiva, proyección, rendimiento, alto rendimiento, y deportistas, se denite, todos, son sujetos, de beneficio, por parte, de este, proyecto de acuerdo, cuando el cruceán, dio, exacto, nos hace la observación, del apoyo a deportistas, alrededor del 11%, es uno, de los componentes, de apoyo, a los deportistas, entonces, si vamos, al desagregado, tenemos que, ese 11%, se suma también, al apoyo, en programas, para atletas, de nivel competitivo, y con proyección a él, con un 7% adicional, tenemos también, que, se suma, apoyo a programas, que permiten, la identificación, y selección, de talentos deportivos, así como, el desarrollo, y fortalecimiento, de la reserva deportiva, orientados hacia, alto rendimiento deportivo, convencional, y paralímpico, y se suma, un 8%, y tenemos, este proyecto, de apoyo, al deporte, de la educación física, la recreación, sin barreras, y se suma, un 13%, adicional, en ese sentido, estaríamos hablando, de un 44%, que va orientado, específicamente, al apoyo, a deportistas, es decir, si bien, inicialmente, por el tema, conceptual, que ya no, que es un porcentaje, menor, cuando ya, vamos a hacer, el desagregado, de lo que apunta, al apoyo, deportistas, dentro de todas las fases, por eso, hago, el recuento, de todo el desarrollo deportivo, sumamos, el 44%, que van, a impactar, directamente, a los deportistas, porque, hicimos, la proyección, de otros, conceptos, y es porque, realmente, cuando ampliamos, disciplinas deportivas, se necesita, implementación deportiva, para esos, disciplinas, cuando ampliamos, número de deportistas, a través, de la masificación, ya no son, eh, 600 niños, en la escuela, de, en Pisar, sino que ya vamos, por mil, casi mil, cuatrocientos chicos, obviamente, también, se necesitan, mayores situaciones, para el tema, de dotación, en implementación, y en uniformes, cuando, recibimos, nuevos escenarios deportivos, como el que vamos a recibir, ahorita, el 10, de un nuevo escenario, de Steve Workout, cuando, vamos a tener, el mantenimiento, permanente, de la pista, de atletismo, el mantenimiento, permanente, de la, cancha sintética, del dorado, más, la cancha número dos, que también, va en sintética, y hoy es, arenilla, tenemos que, buscar, financiar, esos, esos nuevos, componentes, entonces, por eso, que hicimos, dentro del abanico, de posibilidades, que nos da la norma, dentro de la destinación, específica, hacer, una distribución, digamoslo, mesurada, de las necesidades, institucionales, eh, al doctor, Juan Uribe, eh, la pregunta, frente al mercado, entonces, eh, solo un municipio, es que, desde la gente, recaudador, de este tributo, y, de manera mensual, se da una liquidación, y se va a una cuenta, específica, esa cuenta, no, se va a mezclar, con otra fuente, de financiación, porque si ven, el contenido del proyecto, nosotros, tenemos que hacer, rendición de esa cuenta, o a, a un recurso, y a una destinación, específica, tenemos que, desagregar, el presupuesto, que nos ingresa, por esta fuente de financiación, entonces, ese sería, pues, como el derrotero, al respecto. Al doctor, Juan Carlos Vélez, todo mi reconocimiento, y gratitud, igualmente, por su, cariño, y su aprecio, con el equipo de trabajo, igualmente, al doctor David, lo que se, es que, ha estado muy pendiente, de este proceso, y, también, que, comparto, su alegría, con estas, buenas noticias, y estas noticias, posibles para la amiga de nosotros. Atento, cualquier otra observación. Le damos, el uso de la palabra, a la alza. Ya voy, ya voy. Gracias, presidente. Muy bien, querido, muchas gracias, por su, que me haya respetuoso, y como la explicación, porque, sé que realmente, se conocen, ustedes, sin embargo, que en últimas, cuando vaya, a pedir informe, precisamente, de esto, después, vamos a mirar, que hay más apoyo, en la estructura, en la compra, de elementos, y no, al deportista, a la atleta, a quien debería esto, pues, potenciar en últimas, a representarnos, como decía, precisamente, el concejal, Juan Uribe, que creería, que es en última, la asistencia misma, de ese proyecto de acuerdo, con lo demás, reúno, pues, a la alegría, poder apoyar, con ese proyecto de acuerdo, con las iniciativas, deportivas, de nuestros niños, niñas, y jóvenes. Muchas gracias, señor presidente. Ahora le damos, una solución a palabra, a Juan Uribe. Gracias. Doctor Ademayo, también, gracias por la explicación, que nos acaba de dar, simplemente, yo quisiera decirle, si ese porcentaje, que usted nos acaba de explicar, del 44% destinado, al apoyo, de deportistas, de alto rendimiento, y para todo el tema, de recreación, y deporte, ese porcentaje, no nos permite, la norma no permite, también, contratación, de personal, o que vaya destinado, a temas, pues, el cura, o el uso. Esa, de pronto, es una inquietud, que me queda, porque, bueno, y le digo, la razón de ser, este proyecto, la esencia, es el apoyo, al deportista, entonces, quisiera saber, si la norma, también es clara, frente a ese tema, que no se destinen, los recursos, para contratación, de personal, muchas gracias. ¿Algún otro consejero, que se ha intervenido? Ahora, rápidamente, le damos solución, de la palabra, el doctor, le damos a la palabra, aprovecho, porque ahorita, se me quedó, un tema, en el trintero, y es la reglamentación, del apoyo, a deportistas, existe una resolución, que clasifica, tanto al deportista, como al tipo, de competencia, al que va a participar, y lo ubica, en un ranking, y ese ranking, lo lleva, a un monto económico, entonces, es importante, el criterio, es totalmente objetivo, no hay, digo, los caprichos, son temas de, cercanía, son temas, netamente técnicos, temas objetivos, al momento de, ese apoyo, y lo segundo, es que, ni la norma, ni el acuerdo, restringe, la destinación, con el concepto, si en el concepto, la forma, de apoyar, ese componente, es contratando, nuevos instructores, se puede hacer, pero, con la observación, que les hice ahora, del 44%, ese 44%, está, en los conceptos, en los conceptos, destinados, a la pobre deportista, ¿cierto? Eso no, es su manera, que, haya posibilidad, de apoyar, una disciplina, deportiva, porque, se masifique el deporte, y los instructores, no sean los suficientes, o porque sea, una disciplina nueva, que no tiene instructor, pero, el 44%, del que hablamos, si va directamente, al impacto, del test, también, muchas gracias, entonces, doctor Alejandro, María Camila, todas las personas presentes, que, respondieron las preguntas, y las inquietudes, de los concejales, de los concejales, pongamos, entonces, a consideración, la ponencia, presentada, por el comisional, Juan Pablo Montoya, miembro, de la comisión, segunda, o de presupuestos, de asuntos fiscales, nominal, señora secretaria, Sí, señora presidenta, Julián Andrés Salazar, sí a la ponencia Sara Caterinia, sí a la ponencia Juan Pablo Boto, sí a la ponencia León Luis Andrés Salazar, sí a la ponencia Efraín Isabel Díaz Salazar, sí a la ponencia Lucas Lauditiana, Lucas vota sí a la ponencia Voto sí a la ponencia José Luis Manuel Sánchez Voto sí a la ponencia Gonzalo Isabel Díaz Salazar Voto sí a la ponencia Sí a la ponencia Carlos Augusto, sí a la ponencia Carlos Manuel Uribe Mesa, sí a la ponencia Juan Manuel Uribe Mesa, sí a la ponencia Juan Carlos Uribe Mesa Voto sí a la ponencia Juan Manuel Uribe Mesa, sí a la ponencia Sara Caterina, el hijo de Rubí, sí al proyecto de acuerdo Juan Pablo Victoria Castañeda Juan Pablo Bota, sí al proyecto de acuerdo León Luis Andrés Alzández Suárez Sí al proyecto de acuerdo Efraín Isabel Higilipi Efraín Isabel Higilipi, sí al proyecto de acuerdo Lucas Cabinera Lucas Cabinera, labegana volts, sí al proyecto de acuerdo Javier Gonzalo López Alza, sí al proyecto de acuerdo Voz sí al proyecto de acuerdo Voy a votar sí al proyecto de acuerdo José Luis Luis developer Sánchez Sí al proyecto de acuerdo Gonzalo Mesa templo Voz sí al proyecto de acuerdo Sergio Colina Pérez Sí al proyecto de acuerdo Bernardo Moracal Sí Carlos Agustos Juan Andrés Restrepo Garcés Carlos Manuel Uribe Mesa Sí al proyecto de acuerdo Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe sí al proyecto de acuerdo Juan Carlos Vélez Mesa Juan Pablo Vélez Mesa Carlos sí al proyecto de acuerdo Sí al proyecto de acuerdo Señora Presidente Con sus 17 Concentrales por el sí Al proyecto de acuerdo Este proyecto de acuerdo Fue estudiado, discutido Y analizado ampliamente En días y en horas diferentes Por la Comisión Segunda O de Presupuestos y Asuntos Fiscales Por José Luis Maldonado Sánchez Gonzalo Mesa Ochoa Pablo Andrés Restrepo Garcés Efraín Echeverry Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Pablo Montoya Castañeda Carlos Manuel Uribe Mesa Señoras concejales Aprueban que este proyecto de acuerdo Se convierta en acuerdo Municipal, nominal, señora secretaria Sí, señora presidenta Sí, señora presidenta Juliana Andrea Pérez Salazar Sí Sara Caterina Echeverry Sí Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya Sí al acuerdo León Alexander Luis Sánchez Suárez Sí al acuerdo Mefraín Echeverry Sí al acuerdo Lucas David Ianao David Ianao Lucas Pota Sí, señora secretaria David Alfonso Montoya Arroyado Otro sí a la cuerda municipal José Luis Maldonado Sánchez Sí a la cuerda Gonzalo Misa Ochoa Y otro sí a la cuerda Sergio Molina Félez Sí a la cuerda Bernardo Poracalle Pobre el sí Carlos Augusto Chávez Tancú José Carlos sí Pobleto Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí a la cuerda Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa Sí Juan Fernando Uribe Mesa Juan Uribe sí a la cuerda Juan Carlos Vélez Mesa Leonel Vélez Quintero Sí a la cuerda municipal Señora secretaria Presidente Con sus 17 consabes Por el sí algerente A la cuerda 019-22-9 Crea la casa El proyecto Oculto Número Acuerdo Número 019 Ha sido aprobado Por el consejo Y pasa a sanción Del alcalde No se vayan Por favor Seguimos con la votación Continuemos Con el orden Bendiga Señora secretaria Segunda Lectura de la misiva con fecha del 29 junio de 2022 Radicada con el número 0011-757 del 30 junio de 2022 Firmada por el doctor Braulio Aronso Esmerosa Márquez En la cual solicita a la corporación autorización para asistir Entre comillas al foro continental de ciudades intermedias Cierro comillas De ciudades y gobiernos locales unidos Enfrentar el cambio climático Cierro comillas Las sesiones tendrán sede en la ciudad de Cuenca, Ecuador Del 20 al 22 de julio de 2022 Solicitud de autorización Al alcalde Para salir del país Señora secretaria Entonces, denle lectura al radicado En Vigado 29 de junio de 2022 Honorable concejala Juliana Andrea Álvarez Salazar Presidenta del Consejo Municipal de Vigado Asunto, comisión de servicio del señor alcalde El día 8 de junio de 2022 Se recibió vía correo electrónico Invitación al hombre de la alcalde de Cuenca Para participar del foro continental de ciudades intermedias De ciudades y gobiernos locales CECLU Con el apoyo ICLE América del Sur Con la temática Acciones para enfrentar el cambio climático Las sesiones tendrán sede en la ciudad de Cuenca, Ecuador Del 20 al 22 de julio En esta segunda edición Del foro La ciudad de Cuenca Busca llamar la atención Sobre aquellas acciones exitosas De mitigación y adaptación Al cambio climático Que nacen entre las ciudades intermedias Y son aplicables a estas Entre los compromisos y prioridades de trabajo De CECLU El protocolo continental Y ciudades intermedias Que se marcan en la agenda 2030 El acuerdo de París Y la nueva agenda urbana Se encuentra en financiamiento climático La formación técnica Para medir y reducir la huella del tambor En las ciudades Así como potencial El papel de las ciudades intermedias Con actores esenciales Para replantear las cadenas de valor Y de los alimentos En este sentido Es un curso para la ciudad de Cuenca Y para ICLE América del Sur Invitable a compartir con los demás invitados Las experiencias de la Municipalidad del Vigado En el ámbito de las acciones locales Y políticas públicas Para enfrentar el cambio climático Y promover la seguridad alimentaria En concreto Nos gustaría contar con su contribución En la sesión Ciudades intermedias Acciones de mitigación y adaptación Al cambio climático El día 20 de julio En el panel Políticas para incluir a la juventud En acciones de cambio climático El día 21 de julio La reunión privada De alcaldes y alcaldesas Y la sesión ordinaria De la red latinoamericana De la voz intermedia Ahora bien La ley 137.1994 Hablo comillas Por la cual se dictan normas evidentes A modernizar la organización Y el fundamento de los municipios En su artículo 111, 112 y 113 Reglamentada Todo lo constituyente con los permisos Al interior y al exterior del país Así como comisiones de servicio Así Disculpiendo Doctora Campari ¿Es la ley 136 de 1994? ¿O la ley 136 de 1944? Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cuatro Ok Muchísimas gracias El artículo 11 Informes sobre comisiones cumplidas El término de las comisiones superiores A cuatro días Y dentro de los quince días siguientes A que el alcalde presenta Hará al consejo Un informe sobre el motivo De la comisión Durante costos y resultados obtenidos En beneficio del municipio Artículo 112 Permiso al alcalde El alcalde para la salud del país Deberá contar con la autorización Del consejo municipal Y presentarle un informe previo Sobre la comisión Que se ponga a cumplir En el exterior En caso de no hallarse En sesiones del consejo municipal Corresponde al gobernador Conceder la autorización De sanidad Corresponde al consejo municipal Definir el monto De los piáticos Que se le asignarán Al alcalde Para comisiones Dentro del país Y para las comisiones Al exterior Correspondentes al gobierno nacional Definir el monto De los piáticos En caso de no hallarse En sesiones El consejo municipal Le corresponderá Al gobernador Proceder En la autorización De sanidad Del país Adicional Inciso tercero Por el artículo Séptimo De la ley Ciento Setenta y siete Mil 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 cuatro 4. Artículo 113. Duración de comisiones. Las comisiones dentro del país no podrán tener duración superior a 5 días. Las comisiones por el país no podrán ser superiores a 10 días. Prorrogables, prevemos su educación por un lazo no superior al licenciado. En el honorable consejo municipal, el encargado doctora de la autorización para salud del país, autoriza comisión de servicios y autoriza los teásticos si hay lugar a ellos. Teniendo en cuenta que esa será una gran oportunidad para el municipio de Begada para compartir con los demás invitados las experiencias del municipio en el ámbito de las sesiones locales y políticas públicas para enfrentar el cambio climático y promover la seguridad alimentaria se solicita el honor a la protección municipal de indicador autorización para salir del país con destino de la ciudad de Cuenca, Ecuador, para asistir al evento que se llevará a cabo entre los días 19 al 22 de julio. Por motivo de desplazamiento y vuelos internacionales se requiere la autorización se otorga con un día de relaciones al evento y hasta un día después de terminado. Se les invitación de asistencia y por lo que tienen tantas ciudades intermedias seguidas. Raúl López Espinoza Márquez, alcalde principal, el abuelo de Sandra Milena López, de Ciena Oficina de Talento Humano y de Salud Organizacional. Y revisó y aprobó Carolina Agustinera, jefe Oficina de Talento Humano y de Salud Organizacional. Foro Continental Ciudades Intermedias, Cuenca, 8 de junio de 2022. Señor Raúl López Espinoza Márquez, alcalde municipal de Indicado. Reciba con un cordial saludo del gobierno autónomo de centralizado municipal del Hansón Cueca. Cueca Ciudad Intermedia Latinoamericana ha estado involucrada en los procesos de cesión de los nuevos mecanismos de desarrollo global. La ciudad fue sede de una de las conferencias temáticas previas de la Conferencia Mundial Hábitatres sobre, hablo comillas, ciudades intermedias, dos puntos, crecimiento y innovación urbana, cuyos resultados fueron usados directamente para la construcción de la nueva agenda urbana. Además, Cuenca también tuvo una importante participación en las conferencias llevadas a cabo durante Hábitatres Quito, buscando fortalecer voz de las ciudades intermedias de este proceso. El 20 y el 21 de julio de 2022, la ciudad de Cuenca será la sede del foro continental de ciudades intermedias y ciudades y gobiernos locales unidos, C-Club, con la temática, acciones para enfrentar el cambio climático con el apoyo entre América y el sur. Es en este contexto que sería un honor para la ciudad de Cuenca, contando su presencia o de su delegado político de alto nivel de municipalidad, y para usted, preside en este importante evento en pos de debatir y compartir experiencias en los espacios de la agenda dirigidos al diálogo entre los alcaldes, alcaldesas, respecto a las acciones locales y políticas públicas que se vienen desarrollando para enfrentar el cambio climático y asegurar la seguridad alimentaria en las ciudades. En específico, nos gustaría contar con su participación en el panel Ciudades Intermedias, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático el día 20 de julio y en el panel políticas para incluir a la juventud en acciones de cambio climático el día 21 de julio, la reunión privada de alcaldes y alcaldesas en la sesión ordinaria de la Regla Latinoamericana de Ciudades Intermedias. Le adjuntamos nota conceptual del evento y programa preliminar respecto al viaje y a la estancia en Cuenca durante los días del evento en el municipio de Cuenca, sea la cargo de los mismos. Espero que pueda participar del foro continental de Ciudades Intermedias, ya que con su presencia en el mismo fortaleceremos la voz de las ciudades intermedias en las del escenario global. Atentamente, pedo para acción, un ya, URI, alcalde del Cantón Cuenca. El foro continental de Ciudades Intermedias, el sistema reposa el rol de las ciudades intermedias en el cambio climático y acciones para enfrentar el cambio climático 20 y 21 de 2022. Existe una nota conceptual que me parece importante leerla. Es bien conocido que las ciudades están ganando mayor relevancia en el escenario internacional, no solamente porque ellas se desarrolla la vida de más del 60% de la población mundial, sino porque se han convertido en laboratorios donde se aplican acciones para los principales retos actuales de la humanidad. El mayor reto, sin duda, es la lucha contra el cambio climático y las graves consecuencias que este está trayendo a las ciudades y sus habitantes después del Segundo Foro Mundial de Ciudades Intermedias. Seguir, que se llevó a cabo en la ciudad de Kutaja, Turquía, en el que se sentaron las bases de las ciudades intermedias para construir una recuperación fuerte, resiliente y saludable de las ciudades post-COVID-19. La ciudad de Cuenca busca con este ejecutor foro continental de Ciudades Intermedias llamar la atención sobre aquellas acciones necesitas de mitigación y adaptación al cambio climático que nacen desde las ciudades intermedias y son aplicables en estas. Entonces, van a hablar del cambio climático y recuperación verde en las ciudades intermedias. Se va a tratar también de acciones y ciudades intermedias para la mitigación y adaptación al cambio climático, el financiamiento climático, seguridad y también el marco del cambio climático, economía circular del cambio climático, el rol de las productores en el cambio climático. Señora Presidenta, se encuentra leído en su totalidad la invitación para el trono descentralizado en el cantón de Cuenca. Solicitud de autorización por parte del alcalde para salir del país. Se radicó ante la corporación documento suscrito por el señor alcalde municipal doctor Braulio Alvaro Espinosa Márquez, en el cual solicita autorización para asistir al foro continental de ciudades intermedias de ciudades y gobiernos locales unidos según con el apoyo del ICLEI América del Sur, con la temática acciones para enfrentar el cambio climático. Las sesiones tendránse en la ciudad de Cuenca, Ecuador, del 20 al 22 de junio. En el referido documento se expone el informe previo exigido por la ley 136 de 1994, en su artículo 112. Toda vez que corresponde al consejo y concede la autorización, se somete a consideración de la plenaria la autorización correspondiente, indicando que, en caso de concederse la misma, se proyectará por parte de la mesa directiva correspondiente a la autoadministrativa. Se pone en votación el permiso para el alcalde, para el foro continental de ciudades intermedias de ciudades y gobiernos locales ICLEI, como Betón se dio con el apoyo del ICLEI América del Sur. Pongamos entonces a consideración la votación por parte de todos los concejales nominales. Señora secretaria. Sí, señor presidente. Julián Andrés Álvarez Alvaro. Sí. Sara Caterina Lincoln Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Bautasio. Evala Sander Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gaviria Henao. Gabriela Javaluca, no estaba así, dice no la decretaria. David Alfonso Londoño Aboyado. Voto, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Sí. Paul Andrés Restrepo Garcés. Sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos Bautasio. Perdón. de la invitación del gobierno autónomo desemplezado municipal en Cantón Tuca. Continuemos con el orden. de la invitación del gobierno autónomo desemplezado municipal en Cantón Tuca, Juan Carlos Bautasio. de la invitación del gobierno autónomo desemplezado municipal en Cantón Tuca, Juan Carlos Bautasio. ya no tenemos habitualidad. Quería recordar. ¿Se va a decir el domingo? ¿Se va a decir el domingo? Sábado. Gracias. ¿Se va a decir el domingo? 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 de conmemoración de vida campesina respetada presidenta respetada presidenta del consejo municipal, recibo un poder saludo de parte de la Secretaría de Medio XX y Desarrollo Propecuario nuestro municipio pretende saltar la importancia la importante función que cumplen los campesinos de nuestra sociedad por tanto en el mes de julio se llevará a cabo una vez de conmemoración del día clásico del campesino donde se realizarán días culturales y recreativos para hacer de este un día muy especial de manera atenta realizamos invitación extensiva a todos los morables concejales evento que tendrá lugar el día 9 de julio de 2022 en la biblioteca de la vereda Pantanillo del municipio de Envigado desde las 9 a.m. a las 5 p.m. donde participan aproximadamente 400 productores campesinos de la zona rural que reciben reciben el servicio de extensión agropecuaria de nacionalidad de la scenery del medio ambiente de agropecuaria si desea una información más detallada sobre el evento se puede comunicar con el director de desarrollo rural agropecuario Jair Betancur López al teléfono 339-40-00 extensión 4563 celular 320-612-2884 o en el correo electrónico cordialmente José Nicolás Arenas Minaba Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario elaboró Carmen Suaza Villa en mi cooperativa de la Secretaría de Medio Ambiente revisó Jair Betancur López y aprobó Jair Betancur López director de desarrollo rural agropecuario de la misma Secretaría la presidenta con 52 comunicaciones en la Secretaría continuamos con el nombre 20 cuarto aprobaciones y proposiciones señora presidenta le damos el uso de la palabra al concejal Juan Pablo muchas gracias señora presidenta la Secretaría de Desarrollo Económico generó para la ciudad una marcha de indicado natural creativo y única yo quisiera conocer presidenta cómo se está articulando esta marca con todo el que hacer la iniciativa de las diferentes dependencias de municipios de Milagro esa es mi invitación para que por favor se va a llegar al Secretaría de Desarrollo Económico para que en las plenarias que nos disculpa mi abresión bueno bien por favor tener en cuenta la proposición por el concejal Juan Pablo para hacer esa invitación le damos el uso de la palabra a Juan Uribe muchas gracias doctora Juliana gracias yo quisiera contarle a los sociales que estamos acá presentes que ayer logró medallas de oro una envigadeña se llama Dariana Soaché dos precios de oro en los pueblos bolivarianos que bueno doctora Juliana que bueno que bueno hacerle un reconocimiento por este honorable consejo doctora Juliana respetuosamente pongo a su consideración para que sea tenida en cuenta y podamos tenerla acá presente en una de las sesiones de nuestro honorable consejo y segundo le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Vélez que es una proposición que yo también tenía acá sobre la mesa frente al tema que compartí ayer el comunicado de la población de Antioquia frente al tema de salud mental quisiera que el doctor Juan Carlos Vélez hiciera la proposición muchas gracias la palabra al presidente Juan Carlos Vélez a los 20 consejales que nos quedaron a ti cuando la presidenta me dio la palabra inició un tema con el tema de salud mental y eso se fue ahí ya de todos los consejales entonces la población de Antioquia a través de la página oficial de la audiencia hospitalaria en el hospital mental de Antioquia como bien de a todos conocemos el tema es muy preocupante y alarmante y damos desde el consejo que está pendiente además el consejo estadística de Antioquia es el departamento que ha presentado suicidios e intentos de suicidios en los últimos meses me parece importante doctorado Juliana que adicionalmente la propuesta por el consejero leo de citar la Secretaría de Salud se cita la gerencia de la hospital a la Secretaría de Educación y los demás entes relacionados que brinden un informe sobre la situación actual de salud mental en el municipio como bien doctora Juliana yo tocamos este tema les quisiera con su bella y la mesa principal que citemos o colocamos de acuerdo con la doctora Paula para ver qué día citamos a la gente en mención que acabé de citar o proponer como decía mi compañera como lo decía Leo y como lo decía Sergio y como lo decía perdón señor Efraín y el doctor Gonzalo es un tema señora presidenta que en verdad está relevante y todos los días creciendo más Gonzalo no sé hasta qué punto yo comunicame con la doctora Paula y con la mesa directiva para ver a qué personas invitamos para ese día señora presidenta conocido usted gracias por el sol para ver así es doctor Juan Carlos muy preocupante esa situación entonces le signo que le comunique a Honorio o a la doctora Paula quiénes son de las dependencias que quiere que nos vengan a hacer esta presentación y nos acompañe y rápidamente Honorio para la próxima semana así sea para finales de la próxima semana porque ya tenemos agenda hacer esta importante sesión porque se me parece muy preocupante importante señora secretaria continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra agotado el orden del día en su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las ocho y media por petición de Pablo Andrés Petro